ahorita cabré esto te sorprendió, te voy a preguntar la novedad, Laurita Cabré se confirmó el romance, está perfecto si me sorprendió, no sé si me sorprendió pero le deseo lo mejor era algo que cuando empezó Juartos decían uy mira que cabré, guarda con cabré si, pero eso del prejuicio de porque Nicolás estuvo con otras chicas de sus trabajos que compartían, me parece que hay que guardárselo eso, puede no pasar bueno, terminó pasando, le deseo lo mejor hasta hacerme una buena pareja me parece linda pareja siempre le deseo lo mejor a ella pero verdad, porque me dio muchas cosas, porque me dio mucho amor entonces yo le deseo lo mismo, muchísimo amor y que la quieran bien, que tenga una carrera hermosa y que triunfe en esto y que triunfe en el amor vos como estás, bien? el otro día subiste una foto de una chica con una gorrita que comparaban, hacían el chiste siempre la gorrita no, pero esa es Sofía del Tufo es mi coprotagonista en la película no, la verdad que está de novia y me mostró, me dijo mira lo que pone Ángel de ahorita creo que Ángel lo restritió a una foto que yo le pongo la gorra a las chicas con las que salgo no, señor, estás de novia Sofía es una compañera de la obra estábamos pasando letra y se puso la gorra y le saqué una foto, me pareció gracioso como para darle difusión a la película no lo hice en busca de prensa cero, muy lejos de eso mirá si voy a inventar un romance con mi compañera que encima está de novia no, cero, estoy solo y estoy bien así con Bianca también una chica, dijeron que te vieron Bianca, sí, compañera de la obra también salen, ¿no? no, no, salimos, ahora salimos, vamos a bailar todos sí, te he escuchado recién habiendo acercar pulling bolichén, mucho y bolichemos porque me gusta estoy soltero, puedo